Bienvenidos a su informativo Noticel.mx, con lo más importante en materia de seguridad en Jalisco y en todo México. Soy Sergio Hernández y comenzamos con la información. En un arranque de furia, durante una pelea con el padre de sus hijos, una mujer atacó con un cuchillo a sus indefensos niños de tan solo 5 y 8 años de edad. Debido a una pelea de pareja, una mujer lesionó a los hijos de ambos con un arma blanca y después pretendió agredirse. De acuerdo con lo informado por la Comisaría de Seguridad de Zapopan, se recibió el reporte de que una mujer había lesionado a sus hijos dentro de una casa de la calle Francisco Márquez de la colonia Prados de Santa Lucía. En el lugar, un hombre informó a los policías que estuvo discutiendo con su esposa y ella intentó herirlo con una navaja, para después encerrarse en la habitación con los niños, uno de 5 y otro de 8 años de edad, a quienes también los agredió con la navaja. Para Noticel.mx, David González. Dos menores y un adulto fueron sorprendidos cuando robaban en una casa en Zapopan. Policías de Zapopan realizaron la detención de un adulto y dos menores que fueron sorprendidos sustrayendo pertenencias de una finca, en calles del fraccionamiento Valle de los Molinos. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados fueron alertados por reporte de cabina sobre el robo en proceso a casa habitación. En este caso, sobre los cruces de las calles Circuito Basalto y Valle de la Luna, en la citada colonia. A su llegada, los uniformados sorprendieron en el lugar a dos masculinos de 15 años y uno de 20, que se encontraban sustrayendo del domicilio diversos artículos de la finca entre electrodomésticos y ropa. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Dos sujetos que tenían privado su libertad de un policía de Tlaquepaque fueron detenidos en Analco. Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara detuvieron a dos sujetos que llevaban privado de la libertad a un tercero que resultó ser elemento activo de la Policía Municipal de Tlaquepaque. Todo se originó en un choque. El percance ocurrió en las calles Antonio Bravo y Nicolás Bravo en Analco, donde los sujetos chocaron a la patrulla de Guadalajara. Estos fueron interceptados después en la calle Gante y 20 de noviembre de la misma colonia. En ese sitio detuvieron a dos sujetos y liberaron al Policía Municipal de Tlaquepaque. Para Noticel.mx, David González. En pleno centro de la ciudad dejan hielera con restos de carne y un mensaje amenazante. Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se realizó en la zona centro de Guadalajara, tras informarse de la localización de una hielera. Las patrullas de Guadalajara y peritos forenses se presentaron en el cruce de Independencia y Pino Suárez, justo enfrente del Congreso Estatal y apenas a dos calles de la Presidencia Municipal Tapatía, donde encontraron la hielera al lado de un auto estacionado. La hielera tenía en su interior dos mensajes y restos de carne, mismos que fueron asegurados y trasladados a Ciencias Forenses. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. En García, Nuevo León, localizaron el cuerpo sin vida de una mujer con el rostro desfigurado. La información la tiene nuestro corresponsal en Nuevo León, Rodolfo García. Una intensa movilización se dio durante este martes en el municipio de García, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer. De acuerdo con una fuente extraoficial, el cadáver de la fémina tiene el rostro desfigurado y se encuentra semidesnuda. La ahora oxisa no ha sido identificada y fue localizada sobre un canalón de la carretera Maravilla en la colonia Bugambilia del municipio de García. Hasta el momento no se han proporcionado señas particulares de la víctima. El informante detalló además que junto al cuerpo de la mujer se encontró un bloque de cemento presuntamente usado como arma. Al lugar se movilizaron policías municipales, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General para recolectar evidencias e iniciar con las investigaciones correspondientes. Para Noticial.mx, Rodolfo García. Una pareja fue detenida en Guadalupe, Nuevo León, con un arma de fuego y por tener una camioneta equipada como vehículo de emergencia. Un hombre y una mujer fueron detenidos esta mañana en Guadalupe, Nuevo León, al circular a bordo de una camioneta con equipamiento exclusivo para seguridad. Elementos policíacos de Monterrey y Guadalupe los persiguieron luego de que les marcaron el alto e hicieron caso omiso. La persecución se dio sobre la avenida Chapultepec y terminó frente a la central de abasto de Guadalupe. A los ahora detenidos se les aseguró un arma de fuego y la camioneta en la que viajaban, ya que portaba placas de Coahuila y cuenta con estrobos. Al lugar arribaron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General para recolectar las evidencias. La pareja y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación. Para Noticiel.mx, Rodolfo García. Sobre el boulevard Marcelino García Barragán, al cruce con la avenida Olímpica en Guadalajara, un hombre ardía en llamas. Ciudadanos lo apagaron cuando llegaron los servicios médicos, quienes refirieron que gran porcentaje de su cuerpo presentaba quemaduras. El sujeto que se dedica a lavar carros se cubrió de gasolina y posteriormente se prendió fuego. Policías municipales mencionaron que el hombre estaba bajo los efectos de alguna droga. Serán elementos de la Fiscalía los que se encarguen de continuar con las investigaciones. Hasta aquí llegamos con la información. Lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y se mantenga siempre informado en nuestro portal Noticiel.mx.